Una vez más, con el buchi tamo crazy papi Dale, dale rocho, dale, hoy salimos a hacer maldades Ya están listos los metales y al que se regale vos mandale Dale, dale rocho, dale, hoy salimos a hacer maldades Ya están listos los metales y al que se regale vos mandale Dale rocho, vamos a choca de frente, ya están listos los chacales Punga con los juguetes, la calle no es pa' cualquiera Solo pa' quien la entiende, a caballos regalaos no se les miran los dientes Cuando las papas queman donde está tu crema Volvió el turro más pegado el favorito de las nenas Con un flow bien atrevido, los ojos envueltos en llamas En bergamino se los chunco, acá se mueve la rama Por la city, ando tranqui, en la Nike y los resortes vos sabés tamo en el ranking Los graffiti y los shakies, Dios bendiga a la Argentina, tamo matando a los shankies Dale, dale rocho, dale, hoy salimos a hacer maldades Ya están listos los metales y al que se regale vos mandale Dale, dale rocho, dale, hoy salimos a hacer maldades Ya están listos los metales y al que se regale vos mandale En la calle me conocen por marcar la diferencia Correa no pidan clemencia Raperos de mentiras del barrio tengo la esencia Correa no pidan clemencia Cuando las papas queman donde está tu crema Volvió el turro más pegado el favorito de las nenas Con un flow bien atrevido, los ojos envueltos en llamas En bergamino se los chunco, acá se mueve la rama Por la city, ando tranqui, en la Nike y los resortes vos sabés tamo en el ranking Los graffitis y los shankies, los graffitis y los shankies Dios bendiga a la Argentina, tamo matando a los shankies Dale, dale rocho, dale, hoy salimos a hacer maldades Ya están listos los metales y al que se regale vos mandale Dale, dale rocho, dale, hoy salimos a hacer maldades Ya están listos los metales y al que se regale vos mandale Claro que sí Correa no pidan clemencia Correa no pidan clemencia Correa no pidan clemencia Talento de barrio, papá ¡Luigi! Los que le buscaron la vuelta para hacer el dinero Brrrrrr Ya saben Ya no hay nada más que hablar Correa no pidan clemencia rar La vuelta para hacer la música C浅 que las sombras Ex��ar C浅. No hay nada más que hablar Deje altura No hay nada más que volar Teatre